hola doneteros bienvenido de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos mandar correos usando send grid send grid es una es una herramienta bueno es una página que tiene una api que podemos contratar para que envíe nuestros correos antiguamente pues si tú contratabas un hosting ese hosting venía con un smtp en el cual podrías mandar correos que iban incluidos dentro un poco del servicio de hosting normalmente venía con también con una cuenta de dominio etc etc bueno pues ahora con por ejemplo con con asur y los apps service y tal ese concepto de de hosting para poder enviar correos y tal pues se pierde un poco y entonces aparecen estos servicios estos servicios normalmente en este caso que es en grid pues tiene un plan gratuito vale y luego plan de pago dependiendo de cuántos mensajes quieras enviar pues si quieres hacer campaña de marketing o simplemente quieres enviar unos cuantos correos cuando alguien se registre en tu aplicación bueno eso ya depende un poco de tus necesidades si le damos aquí a pricing pues veremos un poco pues cuáles son las características vale veis que el free hay un una versión free que son 40.000 correos en los 30 primeros días y luego puedes enviar 100 correos al día para casos de aplicaciones pequeñas pues yo creo que es más que más que suficiente aquí tienes otro que ya te permite enviar 100.000 correos al mes que o bueno este no me no me voy a liar más con esto nada más que que sepáis que existe 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 esta herramienta ahora bien dentro de asur que es por lo que he creado este vídeo dentro de que vamos a implementar el sistema de envío de correos en nuestra api de coworking con lo que este vídeo podéis encontrarlo tanto en para asur como para el curso de net core 2 entonces aquí dentro de nuestro de nuestro suscripción de azure vamos a agregar y dentro de agregar voy a poner aquí sent gris vale veis que pone aquí sent gris bueno le damos aquí a sent gris y le damos a crear vale esto se podría hacer de las dos formas que si no hace falta tener una cuenta de azure para poder crear esto tú aquí puedes darle start for free te creas una cuenta dentro de sent gris y más o menos hacer lo mismo que vamos a hacer aquí desde asur vale lo digo para que si no tenéis una cuenta de de asur no hace falta que la tengáis para poder usarlo vale esto lo vamos a hacer porque nos ayuda vale entonces el name voy a poner a picazo la contraseña a ver vale he pausado el vídeo porque he creado una contraseña segura en un notepad para que no se me olvide voy a usar un recurso existente que me he creado aposta para esto que es en grid y el pricing vale vamos a coger el free ves no deja seleccionar free con lo que lo seleccionamos ahora estos serían los los datos de de datos de contacto vale que voy a rellenar pausarlos y rellenarlo vale ya rellenado los datos de contacto y los términos legales que se aceptan y ya estaría vale vale y le damos a crear con esto se crea nuestro nuestra cuenta de sent grid vale se está creando la implementación en curso y no creo que tarde mucho mientras tanto voy a pausar vale ya se ha creado vamos a grupo de recursos vamos a sent grid y para que hemos hecho esto para que hemos creado nuestro servicio de sent grid pues para poder generar una api que va a ser la que usemos para configurar nuestra aplicación de de para envío de correos para ello le damos aquí a manage vamos a poner aquí esto vale le damos aquí a manage y se nos abrirá la web de sent grid ya autentificados vale vale entonces nos pide la una confirmación que luego la aceptaré y dentro de settings aquí a la izquierda hay un sitio que es a piques voy a ponerlo también que es aquí vale entonces si damos ahí a la pique vale le damos aquí al botón de crear crear a pique vale y nada pulsamos aquí en crear a pique y entonces dependiendo del tipo de acceso que queramos pues yo quiero dar un furazo es que quiero enviar correos y voy a ponerle la clave send mail voy a copiármela en mi en mi notepad para tenerla y y ahora le vamos a dar a create and view vale esta la podéis hacer lo que queréis con ella porque luego la eliminaré esta solo la voy a usar para el ejemplo pero la voy a copiar para luego usarla vale le damos a ton y ya no tendremos que hacer nada más aquí aquí si queremos entrar en el panel vale si queremos entrar en el panel aquí vale no estos son datos nada le damos a dashboard y aquí en el momento que que mandemos correos pues ya saldrán aquí los que se han enviado los que sean vale tenemos toda la información de los correos que enviamos a través de de sendgrip pues ya tendríamos una parte hecha ahora lo otro que vamos a hacer es irnos a nuestra famosa api de coworking que hemos estado trabajando en ella mucho tiempo y nos vamos vamos a crear un servicio vamos a irnos a a la capa de aplicación en el cual vamos a crear un nuevo servicio que se llame aquí add class y vamos a llamarlo mail service vale muy bien y esto lo único que vamos a hacer es enviar un correo vale lo tengo aquí copio el método ahora lo veremos que es un método que se llama send mail donde se le pasa el email al que queremos vamos a poner el task y es un método que se le pasa al email que queremos el el subject o sea el como se llama el el asunto y el cuerpo del del correo en html ahora bien dentro de esta capa tenemos que importar ir a manage nugget package para importar la librería de send grid vale entonces aquí le vamos a dar vamos a buscar send grid y es esta vale la versión 9.10 actualmente y de elmer thomas y nada instalamos esto nos da todos los todos los métodos que necesitan necesitamos para para usar a ver vale ahora ya está importada o sea ya tenemos la librería dentro de coworking application y ahora lo que tenemos que hacer es importar los namespace que tienen que usar para usarlo entonces veis que pone using send grid lo añadimos aquí ahora using send grid helpers mail vamos a hacer un poco más grande y luego esto que es un regex tal cual vale pues ya lo tendríamos esta es la esta es la el token que hemos obtenido de nuestro de del dashboard de send grid de la página que por supuesto esto el sitio donde hay que ponerlo es en es en la configuración para que lo obtenga y todo eso igual que este correo que es el correo el cual va a salir que te manda el correo vale pues eh también esto también debería estar en configuración vale pues ya tendríamos nuestro método de de del send email ahora vamos a crear una interfaz para poder inyectarla en los servicios en la cual queramos enviar el móvil enviar el correo entonces aquí vamos a crear add class y vamos a llamarle email service vale que esto va a ser public interface y vale esto ya está añadido lo quito el mail service que nos quedamos con aquí con el con la definición de del método y ya está ahora que más nos hace falta para que esto no nos pete vale pues irnos a cross cutting que es la que registra todos los servicios aquí para que no nos pite no nos pete en el yo register y en la parte de servicios que es esta la inyectamos al registramos el servicio de email service porque si no pues ya sabéis que no va a petar entonces esto es así que hereda de mail service ahora mismo te dice que no que esto no funciona pero por qué porque mail service ahora mismo no estaré dando de email email service vale entonces no 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 ve esa asociación y te dice que está mal pero realmente si lo añadimos y ahora nos vamos a email a estar o guardamos si nos vamos a cross cutting aquí ya no se queja vale porque mail service si que si que hereda si que de email services vale pues hasta aquí vale hasta aquí ya tendríamos esto hecho con lo que ahora vamos a irnos a cualquier controlador para poder probarlo por ejemplo aquí en coworking ip controllers vamos a ir al user controller por ejemplo y vamos a crearnos un vamos a copiarnos este en point mismo aquí al final y esto lo dejamos y vamos a llamarlo esto también y esto nada es un red que por ejemplo se llame send mail ya está para la firma y esto va a ser send mail vale esto nada y qué vamos a hacer aquí vamos a inyectar nuestro servicio de correo vale private only email service y que más esto lo metemos por aquí esto por acá esto hacemos un control c vale hacemos así y así hacemos así y así de aquí le quitamos esto para que no sea privada y ya está estamos inyectando en el controlador de user control nuestro servicio de correo entonces aquí abajo esto que me lo voy a mandar a mi correo en el asunto voy a llamarlo coworking y como cuerpo para que veáis que es un un html voy a pintar aquí un h1 donde para que veáis que es un html vale He puesto cuerpo del correo. Esto, como es un... vale, hay que poner una wait, ¿por qué? Porque es asíncrono. Y esto no recibe ningún parámetro y ya estaría. Dice que le falta el comentario, pero no pasa nada. Vale, pues vamos a probar esto, vamos a poner un punto de interrupción aquí, vamos a levantar el servicio y vemos que funcione correctamente y con esto cerramos el vídeo. Vamos a repasar un segundito ahora, si queréis, en el mail service que hace. Aquí, mail service. Aquí hemos asignado el valor de la API Key, hemos creado un cliente, que es el cliente que se le pasa por parámetro de la API Key. Hemos creado hacia quién, de dónde viene el correo, hacia dónde va el correo, el correo en sí y hemos creado un mail helper, ¿vale? Que es... esto viene del SendGrid, ¿vale? Y create single email. Esto tendrá otros métodos que podemos ver ahora, que seguramente que sea... create multiple email y tendrá bastantes métodos que podéis mirar en la documentación de su página. Vale, entonces aquí se nos ha levantado, entonces vamos a... lo hemos metido en users, que es este, con lo que vamos a hacer el... aquí. Vamos a hacer un tryout y ejecutar. Ha fallado... pues no sé por qué, vamos a poner aquí... Ha parado... yo creo que es... que he metido aquí unos parámetros... cuando lo que quiero hacer aquí es el route para decirle cuál es SendMail. Entonces yo creo que el error es que no ha sabido, por eso decía que error de fetch, porque no ha sabido encontrarme la ruta a mi método. Creo yo que va a ser eso, ¿vale? Vamos a probar. Ya sabéis que a mí me gusta hacer estas cosas con vosotros. Sin trampa ni cartón, si me falla buscamos el error, porque os puede pasar eso a vosotros también y es lo que queremos evitar. Y lo que queremos también que es enseñar a hacer las cosas y no poner aquí la magia de que todo funciona, porque eso normalmente es falso. Entonces le damos aquí al get, tryout, execute y ahora sí que se me ha parado, ¿vale? No veis, no era tan complicado. Ahora le damos aquí al MyService, vamos a ir a la implementación para ver qué pasa por todos los pasos. Le damos, ¿veis? Crear cliente, el mensaje y ahora ya que va. Parece que ya lo he enviado. Return OK. Y nada, esto es un media world que tengo aquí que me guarda las estas, un código 200. Y ahora lo que habrá que esperar, voy a ver, es que me llegue el correo. Voy a pausarlo porque las pruebas que he hecho a lo mejor tal un minuto o por ahí en llegar, en cuanto lo tenga os demuestro que ha llegado. Bueno, ya me ha llegado el correo. Como podéis ver, me está avisando de que puede ser que tenga cuidado con este correo. ¿Por qué? Porque me lo ha mandado una aplicación que dice que soy yo, ¿vale? Y me lo manda a mí. Entonces dice, buh, esto malo. Pero bueno, teniendo en cuenta, como podéis ver, aquí viene el nombre que yo le he puesto. Aquí viene el asunto, que es prueba. Y el cuerpo del correo, ¿vale? Con lo que se ha enviado el correo correctamente con unos pequeños pasos. Lo que os comentaba, que habrá, ¿dónde está? En el MyService. Aquí en el Create Single Email, seguramente en MyHerper, aquí tendremos un montón de métodos. ¿Veis? Para muchos recipientes, con una template, transformándolo en cadena, muchos templates a múltiples recipientes. Cada uno tendrá sus parámetros, ¿vale? Y lo adaptamos a nuestras necesidades. Pues nada más. Espero que te haya servido de ayuda este vídeo. Si tenéis dudas, ya sabéis, en la caja de comentarios, Twitter o cualquier otro medio. Suscribiros al canal, si no estáis suscritos, si os parece interesante. Recomendarlo, compartirlo. Para intentar que llegue al mayor número de personas. Es un canal sin ánimo de lucro, con lo que aquí lo único que queremos es ayudar a la gente. Pues nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego.